Hola, espero que estén muy 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 bien y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y bueno, el video de hoy es un poco diferente porque es de un reto Mi mamá me retó a comerme dos limones por un dólar Y o sea, ¿quién no se quiere ganar un dólar en cuarentena? Todo el mundo Y bueno, yo voy a cumplir estos retos porque mi mamá me retó a comer estos dos limones O sea, me los tengo que tomar y va a ser un poco difícil ¿Y por qué estoy haciendo eso? Ay, mi mamá, un dólar Bueno, o sea, siempre pasa el carro de la paleta y yo no tengo ni siquiera un cuarto para poder comprarme una simple paleta Y bueno, me quiero ganar este dólar Y bueno, empecemos Aquí tengo los dos limones ¡Ay! Voy a partir Mamá, ¿cómo se parte esto? ¿Así? Y bueno, aquí tenemos Bueno, ya lo logré sacar Y miren para que vean que sí es el limón Y vamos con el segundo Ay, ya se me hace agua la boca La boca Ya se me hace agua la boca Ay, ya se me hace agua la boca Ay, ya se me hace agua la boca Ay, ya se me hace agua la boca Diablo, señorita El último Y bueno, aquí ya está mi limón Y miren, ahí están Para que veas que exprimí todos los limones Y, ay, es hora de eso Y, por la dos ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Vamos con Ya me falta este De verdad que esto está bien ácido Me tuve que recoger el pelo Y bueno, me voy a tomar esto en un solo Uno, dos, tres No, 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 no Es el niño Es el niño No, papay, ya, permita a mí Ya me lo tomé todo Bueno, ya tomé esto Mi mamá vio todo Mamá, mi hola En serio O sea, yo me tomé esto Por esto Y bueno, hasta aquí llegó todo El video O sea, yo hice Le tomé dos limones Dos limones Que estaban súper ácidos O sea, por esto O sea, miren ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡China, pito, pendeja! ¿Qué pasó? La verdad es que este video me lo está con mi mamá Porque ¿Cómo ella me va a hacer esto? O sea Un fraude Un fraude Y bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado mi video Aunque estoy Enojada Comenta qué parte te gustó Más el video No olvides suscribirte Y darle muchos likes Y activa la campanita Para cuando suba más videos Y bueno Nos vemos en el próximo video